Cuando hay un problema el Estado es uno solo, pero la generosidad de parte del Banco de la Ciudad y del Gobierno de la Ciudad, en el caso de Rodríguez Larreta, en el caso del Presidente del Banco del AGE, de haber visto los programas, haber visto cómo estaban dadas todas las condiciones para poder colaborar. Para nosotros es materia de agradecimiento, es muy importante el punto de hoy, porque esto ya existe, los emprendedores ya están, tienen esa vocación, tienen técnicas, están capacitados, luchan dentro del mercado donde ellos están situados, así que esta aceleración que van a tener, Paulatina, a través de la ayuda que le da el Banco, es muy importante. Yo creo que es un convenio que va a tener muchos beneficios, hay que aprovechar la salida de la pandemia, que con el tema del teletrabajo y las nuevas formas de trabajo, va a ser mucho más fácil para los emprendedores que están en el norte de Gran Buenos Aires, que no están en el microcentro, poder trabajar y es intención del Banco ayudarlos con la parte de infraestructura, o con la parte de comunicación, o con todo lo que necesiten para poder trabajar tranquilos sin caer siempre en la Plaza de Mayo, como siempre caen. Así que desde el punto de vista del Banco son líneas de crédito muy favorables, con condiciones crediticias blandas y con tasas muy accesibles, así que esperamos que eso sea realmente bueno para los emprendedores. Firmamos un convenio para poder acompañar a los emprendedores, aquellos que necesitan dar un salto, hay una serie de líneas de créditos para todos ellos, para mujeres emprendedoras, microcréditos. La idea es poder acompañarlos, sabemos que es una situación difícil y para que todos puedan salir adelante, siempre trabajamos en conjunto, desde el área de emprendedores, después con lo que tiene que ver con las mentorías que siguen después de los primeros cursos, así que siempre trabajando con todos ellos. Empezamos a trabajar básicamente para lograr que los emprendedores puedan tener créditos para potenciar sus actividades. Los emprendedores que son tan importantes para nosotros y que hacen una labor tan maravillosa que los vemos en las distintas ferias que hacemos. Y sobre todo hay un tema que no es menor que es los chicos, la inclusión financiera de los chicos, los chicos de los colegios públicos que puedan tener su tarjeta, una tarjeta que le quieren dar gratuita, una tarjeta de débito, y una cuenta corriente gratuita de por vida para que empiecen también a manejarse y enseñar cómo es el mundo de los bancos. Muy importante, muy importante el trabajo en equipo con San Isidro, como siempre, en este caso con el Banco Ciudad, para apoyar a emprendedores, sueños, proyectos, ideas, gente que da laburo, en definitiva esos son los emprendedores, por eso estamos muy contentos de ayudarlos.